El español eliminó al Real Madrid a pesar de perder en el Santiago Bernabéu por dos goles a uno, aunque fue el español el que se adelantó a los diez minutos por medio del Ardín, uno a cero. A los 65 minutos de encuentro, el Real Madrid se quedó con diez hombres por expulsión de Juan Eduardo Schneider, que vio la segunda cartulina amarilla. El Real Madrid había perdido por cuatro goles a uno en la ida. Raúl, a los 71 minutos establecía en empate. Y a un solo minuto del final, el Real Madrid encontró la victoria tras este penalti. Michel fue el encargado de transformarlo. Final del encuentro, Real Madrid 2, español 1, clasificado al español.